Música ¿Alguien quiere acordar su situación levantando la mano y hablando tránicamente? ¿Si alguien se ha sentido discriminado por ser niña o por ser niño en algún juego? Sí A ver Bruno, coméntanos si tú te has sentido así en algún momento Sí, yo me sentí así porque estaba en el parque y yo le pregunté que no podía jugar y me dijeron que no ¿Y cómo te sentiste Bruno? Mal Los chicos y chicas que veis aquí a mi izquierda van a leer un manifiesto para erradicar la violencia de género, ¿de acuerdo? Es más fácil construir hogares y escuelas libres de violencia para desde allí trasladar los valores aprendidos a otros modelos de vida para promover, practicar, enseñar y garantizar espacios seguros e inclusivos para todos y todas La igualdad debe ser una igualdad La igualdad debe ser una igualdad La igualdad debe ser una igualdad Y siempre vuelva a ser tú porque este amor se consume y te quema ¡¿Qué más hará lo que diga?! Si luego hace lo que quiere Si sus promesas no valen nada, no sigas más, tienes que despertar Abre tu mente y descubrirás lo que disfruta la gente de la vida Abre puertas, busca una salida y otros curarán tu herida Abre tu mente y descubrirás lo que disfruta la gente de la vida Abre puertas, busca una salida y otros curarán tu herida Sabes que volver a hacerlo, le has dado ya muchas oportunidades Y siempre vuelve a lo mismo, te humilla y te da No lo consientas si un hombre lo vale